Me gustaría recordaros chicos que el pasado sábado 7 de marzo hemos comenzado por fin un nuevo sorteo en el canal. En colaboración con un amigo vamos a sortear una edición del Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X. Aprovechar chicos si os apetece participar porque durará 15 días. El próximo sábado 22 de marzo terminará. Dicho esto, os dejo con el vídeo de hoy. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos por fin a un nuevo tag de Pokémon, a un nuevo challenge. Hace ya bastante tiempo que no traigo vídeos de esta sección y en esta ocasión os voy a traer el tag de los 40 segundos Pokémon Challenge. Y os estaréis preguntando en qué va a consistir este reto en particular. Pues bueno, en esta ocasión Steve03, un suscriptor del canal. En esta ocasión, como el número me lo ha dejado pues Steve, tengo que decir 56 Pokémon en un máximo de 40 segundos. Si no llego a esa cifra, pues tendré que hacer un castigo que ya tengo en mente y que ya veréis si no lo llego a cumplir. Chicos, este va a ser el cronómetro que utilizaré. El último que tengo que deciros sobre este challenge es que voy a nominar a tres personas, a tres Pokétubers. Espero que podáis hacerlo. Al final del vídeo pues diré a quién os voy a nominar. Dicho esto, espero que os guste un montón este vídeo. Como veréis, estamos cerquita de los 2.000 suscriptores. Y nada, dentro vídeo. Hola chicos, antes ya de empezar con el vídeo en sí, me gustaría deciros un par de cosas rápidas. Lo primero es que felicidades por tu cumple, compi, red33. Hoy cumples años, lástima que caiga en martes tu cumple este año, pero bueno, a pasarlo muy bien en tu día. Y nada, que feliz cumpleaños. Y lo último chicos es que todos los martes y jueves estar en directo por Twitch media hora después de que se suba este vídeo. Nueva sección de charlando con vosotros y pasar pues el rato en directo. Recordad chicos, que tenemos que decir mínimo 56 nombres de Pokémon. Si no, toca hacer castigo. Así que dicho esto, 3, 2, 1, empezamos. Pichu, Pikachu, Raichu, Groudon, Kyogre, Recuaza, Arceus, Moltres, Tattoas, Articuno, Dialga, Palkia, Celebi, Giratina, Noctowl, Hutut, Machop, Machop, Machamp, Kaskun, Silcun, Beautyfly, Butterfly, Dustox, Bedrill, Kakuna, Gwydel, Skyzer, Scyzor, Righorn, Riferior. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Piplup, Pimplup, Empoleon, Inferme, Torterra, Givol, Gabite, Garchomp, Luxio, Sings, Jinx, Luxray, Geartran, Mesprit, Uxue, Azelf y ya está, ¿no? Ah, no, 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 me queda más tiempo, me queda más tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? Golem, Golem. Bien, bien, bueno, me he pasado quizás un segundo. Creo que hemos dicho más de 56 nombres. Dejarme en los comentarios cuántos nombres de Pokémon creéis que he dicho. Y ahora hago un corte y miro a ver cuánto he dicho. A ver si alguno de vosotros ha acertado. Vale, chicos, pues ya he contado todos los nombres que he dicho y, en mi opinión, he dicho 57 nombres de Pokémon. Hemos superado la cifra que me puso Steve, una de las más altas que me dijisteis. Pensé que no iba a llegar a esa cifra, pero al final sí. Así que no toca hacer castigo. Os habéis librado de verme sufrir. Pero tranquilos que traeré más retos más adelante. Y ahora pasamos, chicos, por la última parte del vídeo, que son las nominaciones. Voy a nominar a tres personas, a tres Pokitubers, para que intenten hacer este reto. En realidad, este reto no os va a llevar mucho tiempo. O quizás os quede un vídeo alargándolo un poco ocho minutos, no más, seguro. Y solo necesitáis un cronómetro, nada más. Os voy a retar, chicos, sobre todo a los nominados, que tendréis que decir mínimo 56 nombres de Pokémon en 40 segundos. Si llegáis a 41 segundos, pues bueno, también cuenta, pero lo mínimo 40 segundos. A ver si podéis hacer. Y los nominados son los siguientes. El primero es Just Havix, el segundo es Pika Pika Golden y el tercero es Blue Atom. No tenéis fecha límite, lo podéis hacer cuando y como queráis. Y bueno, tendréis que decir más de 56 nombres de Pokémon en 40 segundos. ¿Podréis conseguirlo? Y ya sabéis, pues tendréis que nominar a tres personas más. O las que queráis. Hola, chicos, por aquí ya dejaremos el vídeo de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, porque ya tenía un montón de ganas de volver a traer un challenge de Pokémon. Esta vez os traje una nueva versión, el de los 40 segundos Pokémon Challenge. Lo ha hecho bastante bien, en mi opinión. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un buen like, todas vuestras opiniones en la cajita de comentario. Nuevas suscripciones siempre vienen bien. Y nos vemos en un ratillo en directo por Twitch. Por si os apetece pasaros, link en la descripción. Y este jueves con el tag del Gamer. Un tag un tanto personal, en cuanto a videojuegos de mi infancia. Y bueno, que no me enrollo más. Espero que os haya gustado y nos vemos este jueves con un nuevo vídeo. Un abrazo y hasta la siguiente. Un abrazo y hasta la próxima.